Autoridades ministeriales de Quintana Roo mantendrán asegurado el predio de más de 5 hectáreas que fue confiscado a Alberto Millar López en febrero del año pasado para evitar que lo transmita a terceras personas. Pero el exdirector del extinto periódico Respuesta tendrá el derecho de posesión sobre el lote 2 de la Reserva Territorial del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Quintana Roo, ubicado en el boulevard Luis Donaldo Colosio, Supermanzana 295, del ejido Bebonfil, en Cancún. El bien inmobiliario asegurado forma parte de la investigación FGE-QR-BJ-11-24896-2019, ya que originalmente pertenecía al patrimonio estatal, pero Millar López se lo apropió con lujo de violencia en compañía de escoltas del exgobernador preso Roberto Borja Angulo. La resolución provisional del juzgado tercero de distrito se dictó después de casi cinco meses de litigio y de que el implicado suplicara de rodillas un juicio justo.